Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. El creador de la pirámide del Museo de Lu falleció a los 102 años. El museo le rindió un merecido homenaje a Yeong Ping Mei, cuyos diseños modernos y proyectos de alto perfil lo convirtieron en uno de los arquitectos más prolíficos y conocidos del siglo XX. Pei, hijo de un importante banquero en China, dejó su país en 1935 y se mudó a Estados Unidos, donde estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard. Luego de enseñar y trabajar para el gobierno estadounidense, fue contratado por un constructor de Nueva York en 1948 e inició su propia firma en 1955. Los museos, edificios municipales, hoteles, escuelas y otras estructuras que Pei construyó en todo el mundo muestran una precisión geométrica y una calidad abstracta con una devoción por la luz. Fueron erguidos en piedra, acero y vidrio, y al igual que el Louvre, frecuentemente incluyó pirámides de cristal en sus proyectos. Inicialmente la pirámide generó desconfianza y cierta controversia, pero hoy, como ven, ha sido adoptada por el público. Creo que todos los visitantes que la han visto se han apropiado de ella. Y ahora vámonos hasta Vietnam, donde el cambio climático ha mostrado sus estragos. Pues resulta que los productores de sal se han encontrado con múltiples dificultades para extraer mineral. Una de ellas es la intermitente lluvia que ha provocado inundaciones en las zonas salinas. Los hombres dedicados a la extracción de sal se muestran confiados y con la esperanza de que en esta temporada la situación mejore. Aseguran que el trabajo está castigando, los ingresos son inestables y principalmente el clima es impredecible. Bueno y en otros temas, China y su historia a principios de este año, al ser la primera superpotencia en llegar a la cara oculta de la luna. Lo hizo con el alucinador Change E4. Ahora utilizó el rover U2-2, que ha detectado los primeros minerales de manto lunar. Los científicos aseguran que si los minerales detectados son parte del manto lunar, el descubrimiento podría ayudarlos a entender cómo la luna y la Tierra se formaron. Lo que sabemos acerca de la composición de la luna se conoce gracias a las muestras traídas de la superficie en las misiones Apolo que estaban en el lado luminoso de la luna. A partir del 2024 sabremos gracias a la misión Minerva más sobre estas cuestiones. Mientras tanto, los chinos llevan ventaja, aunque el rover seguirá estudiando estos materiales para entender su contexto geológico y su origen, así como determinar el potencial de traer muestras a la Tierra. Y el mundo animal está de luto, pues la gata más famosa de las redes sociales Grumpy Cat, la gata gruñona, murió a los 7 años en Arizona. Esto lo informaron sus dueños, quienes expresaron, estamos inimaginablemente desconsolados al anunciar la pérdida de nuestra amada Grumpy Cat. La famosa gata, cuyo rostro en apariencia siempre fruncido, la alzó al estrellato en las redes sociales y llegó a ser fotografiada con celebridades como Stanley y Jennifer López. Uno de los símbolos más significativos en Venecia son, por supuesto, los paseos en góndolas. Por muchos años las hemos visto ser manipuladas por hombres dedicados a este oficio en las aguas del mar Adriano. Pero después de muchos años, las mujeres enseñan este arte antiguo. Resulta que un grupo de mujeres se ha comprometido a enseñar a los turistas de todo el mundo a remar de pie al estilo veneciano para preservar el arte antiguo. Este nuevo atractivo ha causado revuelo entre los locales y los turistas de diferentes partes del planeta. Y esto es tradicional, stand-up, volga, volgare. Es la forma de veneno de roer, y estas mujeres están manteniendo la tradición alive por educando a las personas, dejando que las experiencianla. Y así, me encanta esa parte también, en que es una forma tradicional de experiencianla en una manera completamente diferente de viajar en las calles y comer en los restaurantes. Y cambiando de tema, el gobierno de México se congratuló por la proclamación hecha por el presidente de Estados Unidos mediante la que su administración elimina los aranceles a las importaciones de acero y aluminio originarios de México impuestos en junio del 2018. En correspondencia, la Secretaría de Economía informó, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que se eliminan las represalias impuestas el 5 de junio del 2018 a ciertos productos estadounidenses. Y hablando de tecnología, las pantallas plegables, propias de los móviles de última generación, llegan ahora al mundo de la moda de la mano de Louis Vuitton, que comercializará en el 2020 un bolso conectado. El primer modelo dispone de dos pantallas ligeramente curvas para adaptarse a la forma redonda del bolso, mientras que el segundo tiene un total de cuatro pantallas adheridas a la famosa piel monograma de la marca. La tecnología utilizada por Louis Vuitton fue desarrollada por Royel, un startup china, cuya sede social está en California y es pionera, junto a otros fabricantes, en especial Samsung y Huawei, en el marco de los teléfonos móviles con pantallas plegables. Y en Ucrania, guerreros vestidos con armadura se enfrentan en batallas medievales. En el pintoresco campo de batalla, rodeado por una fortaleza medieval, cientos de hombres con pesadas armaduras de caballeros luchan entre sí con espadas, hachas y escudos en sus manos. Ucrania, que reconoció el combate medieval como deporte oficial en el 2016, es el único país que lo hace hasta la fecha. 29 equipos internacionales, llegados principalmente Reino Unido, China, Francia, Alemania y Australia, se enfrentan en un campo de arena. Algunos de los competidores eligieron hacerlo a caballo, mientras que otros compitieron de pie. Yo creo que la Ucrania es la mejor equipa, son ellos los que son los más impresionantes, los que hacen los mejores combates. Y nuestra equipa, con nuestra equipo, no vemos la primera plaza, pero vamos a intentar llegar lo más alto posible. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del canciller Marcelo Ebrard y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentó en el programa de desarrollo integral El Salvador, Honduras, Guatemala y México, con el propósito de fomentar el desarrollo en la región y tratar el fenómeno migratorio desde el punto de vista de los derechos humanos. Es importante este plan porque va al fondo del problema. Como aquí se ha dicho de manera muy clara, con fundamentos, con datos, la gente emigra por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo o por violencia y hay que atender esas causas. Hay que ir al origen de lo que está provocando este fenómeno migratorio y no hay más que la cooperación para el desarrollo, no es con la fuerza. Y por supuesto, construir acuerdos de portabilidad de derechos, para empezar con Estados Unidos, porque muchas veces regresan los trabajadores sin sus derechos, pagaron ahí al seguro social, etcétera, y ¿por qué no se pueden? Tenemos que lograr que puedan, digamos, transitar con sus derechos, con su seguro, con lo que hayan acumulado en la vida. Esta propuesta es innovadora. ¿Por qué? Porque pone al desarrollo en el centro, el desarrollo como la solución y el desarrollo para que la migración no sea una opción, sea una opción y no una obligación. Usted lo ha dicho muchas veces, tiene que ser opcional. Obviamente no se va a evitar, la movilidad siempre habrá, pero que sea opcional. Y se busca precisamente construir este espacio económico entre el sur de México y los países de Centroamérica. En otros temas, el primer mandatario firmó el decreto para poner fin a las condonaciones de impuestos de los grandes contribuyentes, pues en dos sexenios se perdonaron cerca de 400 mil millones de pesos. En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400 mil millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que hay buenas noticias del proceso exploratorio que inició en esta semana en Noruega su gobierno y la oposición para establecer una mesa de negociaciones que construye acuerdos de paz entre las partes. Manifestó que la delegación chavista regresó con buenos resultados para avanzar hacia acuerdos de concordia y de armonía. Durante un acto en el que condecoró a militares en el estado de Aragua, Maduro informó que el ministro de Información, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, formaron parte de la delegación de su gobierno para entablar las conversaciones. Que el ministro Jorge Rodríguez y el gobernador legítimo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Y por su parte, el líder opositor Juan Guaidó reconoció que tenía enviados en Noruega para abonar las bases de un nuevo diálogo entre el chavismo y la oposición. Con todo, Guaidó matizó entonces que no adelanta una negociación con Maduro, sino que atendió a la llamada de Noruega en su esfuerzo por una mediación que tiene meses. Remarcó que el propósito de cualquier acercamiento debe ser el cese de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro con miras a establecer un gobierno de transición que convoque elecciones libres. Guaidó aseguró que Noruega tuvo una participación importante en los diálogos de La Habana que culminaron con el histórico acuerdo de paz del gobierno colombiano con las FARC. Hay unos enviados a Noruega. El mismo martes lo dije y lo repito en este momento. Ahora, y también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa. Bueno, y en otros temas, la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, anunció su candidatura al cargo de vicepresidenta en una fórmula peronista para enfrentar al jefe de Estado Mauricio Macri en las elecciones generales del 27 de octubre. En un video difundido en las redes sociales Kirchner, de 66 años, le pidió a Alberto Fernández, exjefe de gabinete del gobierno argentino, ser candidato a la presidencia. Hasta el momento, Kirchner se ubica al frente de todos los sondeos de intención de voto para regresar al poder que ejerció dos veces. Ni siquiera las acusaciones por presunta corrupción que pesan sobre ella le impedirán presentarse. La primera audiencia oral comenzará este 21 de mayo y el juicio durará al menos un año, según analistas judiciales. Cristina Kirchner tiene fuero de senadora que le permitieron evitar las prisiones preventivas. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, comenzó su campaña electoral en busca de una nueva reelección, con un acto masivo en el que pidió la confianza de los bolivianos para consolidar el desarrollo del país. Como abanderado del movimiento al socialismo, Morales reunió a unas 500 mil personas en el aeropuerto de Chimoré, donde resaltó los logros de sus 13 años de gobierno, como el crecimiento de la economía, la industrialización de los recursos naturales, los proyectos hidroeléctricos y las carreteras pavimentadas. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.